Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de treinta minutos con, aquí estamos transmitiendo en este Facebook Live por Influencias Radio, ¿ok? Desde la isla de Aruba para el mundo. Les saluda Aldo Ureta y hoy en nuestro programa tendremos al maestro, la leyenda viviente de los embajadores criollos, el gran César Guzmán, ¿ok? Y él nos contará sobre sus inicios, todos sus éxitos y los planes a futuro y muchas cosas más. Maestro, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido a Influencias Radio aquí en Aruba. ¿Cómo me ha ido? Buenas tardes, este Aldo. Un saludo muy especial para Influencias Radio, para todos tus seguidores, y desearle a todos ustedes feliz veintiocho a todos los peruanos que radican allá en Aruba, para toda esa gente linda, y decirte que mi nombre, yo soy Carlos Guzmán. Carlito. Carlos Guzmán. Ay, le dije ser sapucha, ¿no? Discúlpeme, discúlpeme. Sí, pues, y decirle a toda la gente que este es un día tan especial como que es el Bicentenario, los doscientos años de nuestra patria, celebramos doscientos años, y el nombramiento de nuestro nuevo presidente de la república. Y muy contento de poder estar en tu emisora y para poder contarles este pequeños espacios de mi vida, de mi biografía artística, y también regalarle unos balcecitos como regalo de quienes hablan para todos ustedes allá, los peruanos allá en Aruba. Ah, ya, muchísimas gracias, maestro, muchísimas gracias, y discúlpeme esa, ¿no? Debe cesar, no sé de dónde se me salió, me pone, me pone, me pone nervioso estar hablando con una persona como usted, pues, ¿no? Y este, maestro, sabemos que usted empezó a cantar, ¿no? Con los embajadores que dio ellos por allá por el setenta y nueve, ¿no? Sí. Usted antes de eso tocaba en otra agrupación o cómo fueron sus inicios. Bueno, te voy a contar una biografía rapidísima, cortita, de mi vida, de cuando empecé. Bueno, yo heredo esto de mis abuelos a mis padres y yo a partir de los seis años yo cantaba. Y voy a contarla, es un poquito cruda, mi realidad, mi la 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 esta 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 pequeña este pequeño resumen de mi historia porque data de años pues este de del año cincuenta y siete más o menos eh en que yo nosotros somos de una familia muy humilde, fuimos de una familia muy humilde y que te digo vivimos en un barrio que se dice pituco pero pero humilde, humilde, ¿eh? Humilde, ok. Magdalena, yo soy de Magdalena del Mar. Ah, ya, ok. La de Magdalena había dos, dos este, como te digo, había una parte donde está la cúpula, una iglesia agrandaza ya en la más alta de Perú y que era la parte del pueblo y la parte de los pitucos era el lado de Ferrando, Jesús Vázquez y todo, ¿no? Son los artistas que vivían por ahí. Bueno, yo nací ahí, nací. Nací ahí, mi parto fue por una partera, que fue parte de mi vida, ¿no? Y cuando fui creciendo, eh, mi padre era músico y como se llama me fue, eh, ¿qué te digo? Eh, lo que nace, ¿no? Lo que nace de uno, ¿no? Me nació ser cantante y cuando tuve seis años de edad, cinco o seis años, ya me sabía como siete, diez canciones. Entonces, este, mis padres eran muy pobres, así que yo tuve que reducirme a cantar en los carros, limpiar zapatos, lavar carros, y todas esas cosas, donde les agradaba a la gente que yo le hacía esos servicios. Entonces, este, fui muy querido en mi escuela primaria, muy querido en, en, en la escuela, en el colegio ya, este, secundario, donde tuve la oportunidad cuando ya vivía en Independencia, porque desde Magdalena pasé a vivir a Independencia, que es un distrito del, del Cono Norte. Entonces, este, ahí seguía mis profesores de primaria, mis profesores secundarias, todos, y muy contentos porque siempre salía el elegido yo, ¿no? Y tuve la oportunidad de tener un, un, ¿cómo se llama? Un concurso en el Canal 7 cuando la, está en el, Canal 7 estaba en el, en el piso más último del parque universitario, no sé, ahí está en un edificio. El siete, canal del Estado, pues, ¿no? Claro. Y ahí se hizo un concurso a nivel nacional. Y ese concurso a, a la edad de mis siete años, lo gané yo. Fíjese. A los siete años, imagínese. De ahí también a los, eh, dieciocho, diecinue años, eh, fui a competir a trampolín a la fama con, este. El gran Augusto Ferrando. También gané trampolín a la fama. Así que tuve una, una similitud de ciertos, este, festivales, concursos, que me dieron una satisfacción tremenda, no solo a mí, sino a mis allegados, y sobre todo a mis padres, ¿no? A mis hermanos. Y ahí nace, pues, este, eh, conozco, eh, por unos amigos, conozco a Alejandro Rodríguez, director del trío. Eh, ustedes saben que el trío era Rómulo Varías, este, eh, Alejandro Rodríguez y Carlos Correa. Tres extraordinarios maestros. Músicos. No. Tiene hablar. Indiscutible. Yo les voy a decir que me siento orgulloso de pertenecer a esta segunda generación, con Alejandro, con Correa, y con quien le habla, este, de haber, eh, como el André Fénix, haber renacencido, porque muchos decían, no, ya se murió un embajador. Es mentira. Jamás. No, no, con, ya, ya no, con un morenito como Rómulo, ¿no? Que extraordinario. Pero salió, bueno, como usted me ve, ¿no? Yo era flaquito, y fue, 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 fue extraordinario, eh, mi presentación. Eh, la primera presentación que tuve fue con la empresa de Charlo Reyes, y Charlo Reyes, pues, este, eh, debuté con él en el coliseo de Iquitos, y toda la gente gritaba, Rómulo, 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 entonces Rómulo era, pues, un tremendo, gigante, ¿no? Entonces, eh, viene Correa y me dice, eh, Carlitos, me dice, no te pongas nervioso. No, le digo, yo no estoy nervioso, yo quiero salir afuera para demostrarle, está, está, y bien, bien, el leonado, ¿no? Ajá. Yo no quiero demostrarle quién soy yo. Yo no seré el extraordinario Rómulo Reyes, pero tengo mis condiciones también, y tengo que demostrarle a la gente que con mi voz pueda apagar ese, ese fuego. Ajá. Empecé a cantar, silencio, y después un alborotón de, de aplausos, pues, la gente ya comenzó a gritar. Ya, va, ahí es, debe haber sido una experiencia bien bonita, ¿verdad? Y lo que me dijo, este, Chalo, Chalito Reyes, que en paz descanse, me dice, este, Carlos, me dice, este, tú, este, con ese cuerpito que tienes, tú eras bien flaquito. Ajá. ¿Y dónde sales a dos meses? Yo no pensé que no pereceaba, pero sin embargo, Chalo, a las finales ya fue un gran amigo mío, un gran hombre que, que me aconsejaba mucho también, al igual que Carlos Correa y que Rodríguez, y otro amigo grande que tengo yo, que es Lucho Barrios, ¿no? Que en paz descanse también. Ah, que en paz descanse, claro. Sí. Hubo una generación bonita, hicimos unas giras tremendas por todo el país, y tuvimos la oportunidad también de viajar, este, a Ecuador. Ajá. Ecuador, este, donde los embajadores son ídolos totales. Y le mando mis saludos desde acá, para todos, en Ecuador, desde Unruencia Radio, a todos los ecuatorianos, porque hoy es una gira, donde fuimos por seis fechas, y nos quedamos seis meses, ¿no? Seis meses. Seis meses. Estuvimos tocando todos los días. Oh, esa gente, cómo adorarlo, lo hace. Para todos mis amigos, mencionarlo, sería pues, difícil. Es una cantidad de amigos. Quedaría chiquito el programa. Claro. Entonces, este, como él, se va acortando el tiempo, tengo que aprofundar y abreviar, decirles a todos, eh, que embajadores, para mí, fue, este, algo extraordinario que pasó en mi vida. Embajadores criollos, del cual yo me siento muy orgulloso, eh, a todos, de todos, decirles que cada, cada, cada vez que yo hablo de embajadores, tengo que siempre los recuerdo a ellos, ¿no? A ellos los grandes. Claro. Rómulo, Carlos y Alejandro. Abre todo, Rómulo, eh, creador del estilo. Alejandro, también creador del estilo, porque parte el tiqui-tiqui, ¿no? Ajá. Sí. Y decirles a todos que, eh, es una música muy representativa en, en el mundo, porque he visitado ya países de Europa a esta edad que usted me ve, ya, me, a esta edad he comenzado ahí en Europa. Ajá. Entonces, este, y la gente lo ha recibido con un beneplácito tremendo. Yo la verdad que me siento muy contento, ¿no? Pero, maestro, una, una, una pregunta que le quiero hacer. ¿Cómo fueron los, sus, cómo fueron sus inicios? O sea, cómo usted llegó a integrar en los embajadores criollos? Bueno, como te lo vuelvo a repetir, hay una parte que dije ya que yo conocí, este, a, a mi amigo Guevara, que era, este, administrador de un banco, un banco, eh, que se llama Interbank, y era la señora Dorita, que vivía en el, eh, urbanización Valconcivo. Y entonces, este, Carlos Correa vivía en, en Barrios Altos, y Alejandro Rodríguez vivía al costado de, de mi amigo Guevara, ¿ya? Allá, eran vecinos. Entonces, eh, mi amigo siempre hacía reuniones. Y, y yo cantaba ahí, ¿no? Yo iba, yo he sido funcionario público también. Entonces. Ok. Claro. Y, este, iba a cantar ahí a esa, a esas reuniones bonitas, ¿no? Que ahora recuerdo cuántos años han pasado, ¿no? Y, y qué le digo, ahí es donde me escucha Rodríguez, y al día siguiente le pregunta a mi amigo, este, ¿esa voz de quién es? Dice, ¿no? Yo quiero tener, porque aparte de todo eso. Pero usted no conocía a él, ¿usted sabía que él era el, él estaba en los embajadores? Todavía no lo conocía a Rodríguez. Ah, ok, ya. Todavía no lo conocía. Entonces, este, ah, vamos, te estoy contando como yo lo siento. Claro. Y quiero que la gente me entienda así de mi manera, ¿no? Entonces, este, eh, va Rodríguez y le habla, pues, a mi amigo, y le dice, bueno, preséntame lo que por acá. Ya, bueno, ahí empieza todo, ¿no? Empieza todo, ¿no? A, ante, eh, antes que yo, me, eh, fue Donaire quien quisieron armar el trío, bueno, el Donaire, y armaron los embajadores del Perú. Después, fue, este, Núñez, eh, que le digo, Núñez fue otro, otro integrante del trío de, pero los embajadores. Y conmigo, ya fueron los embajadores criollos. ¿Por qué? Le voy a decir una simple razón. ¿Por qué? Porque ninguno de ellos tocaba instrumentos. Y no podía hacer un trío con cuatro, sino tenía que hacer con tres, como lo hice el trío. Y ahí empezó todo. Empezaron la gira, lo es, y, 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 estuvimos, fuimos contratados por, eh, un local, el primer local fue Jarana. Ajá. Sí, sí, me recuerdo bastante, y tengo incluso la, los, las publicaciones, ¿no? Eh, después fue Sachún, que yo creo que usted conoce Sachún, a nivel internacional. Claro. Ah, es una cadena tremenda. Desde el, desde el, ¿cómo se llama? Desde el ochenta al noventa, porque después entró el chino, y usted sabía, ¿qué pasó? Ya, ya, ya. Desgraciadamente. Y uno, la moneda se evaluó, se hizo una vaina en la patada, y compadre, todos los Sachún. Una, una, una chanfainita, se dice. Una chanfainita. Pero, que le digo a los embajadores, cómo iban los locales llenos, eh, los hermanos Sachún, eh, recordando, la vez pasada que me encontré con ellos, me dijeron Carlitos, recordando contigo, encontrarte, ese recordar, cuando embajadores llenaban los locales acá de Sachún, y, y la gente iba mucho por ustedes, pues era una cartelera, una cartelera prácticamente, eh, de lujo, porque era de embajadores, encabezando la cartelera, era de embajadores criollos conmigo, eh, Sañartu, Morunos, Perú, Neval, Este Bayón, Arturo Cabero, Oscar Avilés, Abanto Morales, y muchos más. Uy. Como usted dice, una cartelera, pero de lujo. Imagínese esa cartelera, ¿no? Claro. Claro, tremenda cartelera. Y para, y para usted, a ver, de haber sido una responsabilidad, ¿no? Bastante grande, reemplazada con Rómulo Varillas. No, y, 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 y la verdad que, yo creo que lo he hecho lo posible por mantener la imagen del, del trío, con mucha, eh, yo le digo, con mucha humildad, eh, ellos son, ellos fueron, son y serán siempre, ese trío que nos va a recordar el pueblo. Yo lo único que hago es mantener la imagen, eh, de ese extraordinario trío, ¿no? Yo no me considero, eh, digo, porque yo son los creadores del trío. Y eso se lo digo para que todos los que estén escuchando sepan la razón y por qué me dicen a mí la, 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 la leyenda, pero me dicen la leyenda porque yo no me lo he puesto, me lo han puesto ellos, ¿no? Se lo han puesto ellos mismos. Y, y, ¿cómo eran, cómo eran con usted, eh, don Carlos Correa y don Alejandro Rodríguez? Así pues, en la intimidad, ¿cómo eran? Eran chéveres, chéveres, el maestro era el más serio, el maestro no tomaba su traguito, bueno, yo con, yo tampoco lo tomaba, yo aprendí a tomar con Carlos Correa. ¡Hala! Con la chon, sí. Tu cubita es libre, me dice, tu cubita es libre, sale a la voz, te calienta y comienza a cantar. Entonces me dice que ahí empezó toda la figura. Pero, un gran recuerdo de esos maestros de extraordinario, que dejaron. Ha, debe sido un honor. Yo tuve la, la oportunidad de grabar con ellos un hombre que se llama Huelen Lucido del Pueblo. Ajá. Lucido del Pueblo, pues, es este, eh, eh, los embajadores habían tenido una para y parece que todos creían que iba a desaparecer el trío, pero no saben cómo apareció. Llegó como la espuma, como el ave fénica. Llegó como, como, como un lanja, ¿y usted? Sí, al menos eso es lo que dice la, la gente, los amigos que me han visto, ¿no? Y, ah, muy orgulloso de haber tenido este trío extraordinario, como les digo, ¿no? ¡Halo, moto! ¡Hale! Y, maestro, eh, usted, ya todos sabemos que usted es un gran guitarrista, ¿no? También, ¿no? Y, ¿a qué, a qué le empezó, ah? ¿Y quién enseñó a tocar la guitarra? ¿O eso fue autodidacta? No, mi señor padre empezó los pininos, después yo me fui desarrollando. Tampoco no soy extraordinario, ¿no? Pero. No, no. Acompaño, sí, acompaño y toco mi algo. No, 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 no me creo una figuraza, como muchos pueden decir, mira, se está jamoneando porque toca. No, 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 no. Yo toco lo preciso, nomás. Lo que, lo que, lo que, lo que veo acá, ¿no? Eso. Ya, ya. Ya, ¿no? Más bien ahora les voy a regalar unos temitas para que usted. Ya, pues, por favor. ¿No, no? Y después. ¿Qué ibas a preguntarme, hermano? Ya, Luz, ya tenemos un programa para rato, por favor. Si nos puede regalar un temita, no hay ningún problema por eso. Bueno, a toda la gente que nos está escuchando aquí por Influencias Radio, aquí en Aruba. Aruba. La bella. Marchito del ensueño, que me enseñaste a querer, y de alguien fuera tu dueño, que no puedo vivir sin él. La ve, Marchito del ensueño, que me enseñó en la partida, dile al que había en tu herida, que nunca en la vida la podrá cerrar. Dile al que ha abierto una herida, que nunca en la vida la podrá cerrar. Él, el que fue mi ilusión. Hoy te abandoné en la senda, destrozando el noble ensueño. Él fue mi ilusión. Ay, sediento de placeres, por otros quereres, olvidas mi amor. Ay, sediento de placeres, por otros quereres. Olvidas mi amor. Guau, qué bello. Yo, de verdad, yo escuchándolo, yo me voy en el tiempo. Me acuerdo cuando vivíamos en Perú con mi madre y se reunían mis tíos. Usted sabe, los domingos, y venía un tío, venía el otro, y unas van, unas vienen, y escuchaban pura, pura música criolla. Uy, me hace transportar en el tiempo, ¿no? No, sí, es extraordinario, los temas embajadores, con cantidad de temas, víbora, sigue mintiendo, ese novia, luces mí, el tísico, amor del mar, la rosa del pantano, el tronco seco, olvídese, una cantidad de canciones, pues, ¿no? No, claro, y mire, y hoy, ¿no? Casi todas las canciones de los embajadores criollos son conocidas, ¿no? En Venezuela, por ejemplo, hay una cantante que se llama Lila Morillo, no sé si la he escuchado. Ella fue la esposa del Puma, de José Luis Rodríguez, ¿no? Allá. Y ella versionó varios valses peruanos, y uno de ellos fue el tronco seco, ¿no? Claro. Y otra fue la propiedad privada de Lucha Reyes. ¿Usted sabe de algún otro cantante que han versionado sus canciones? Claro, Rafael, Rafael, después, este, bueno, la verdad que no, no, no recuerdo, pero muchos cantantes han cantado los temas, por ejemplo, estos, Alma, Corazón y Vida son los más conocidos, la flor de la canción. ¡Uy, no! ¿No? ¿Ah? Más bien, más bien deberían haber regalado un pedacito de Alma, Corazón y Vida, pues. Ah, ya, Alma, Corazón y Vida. Ah, ya, como es? Recuerdo aquella vez, que yo te conocí, recuerdo aquella tarde, pero no recuerdo ni cómo te vi. Pero sí te diré que yo me enamoré de esos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré. Pero sí te diré que yo me enamoré de esos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré. Oye, oye, esta canción que lleva, alma, corazón y vida, estas tres cositas nada más te doy. Porque no tengo con tú, porque no tengo con tú, porque no tengo con tú, esas tres cosas te ofrezco, alma, corazón y vida y nada más. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Guau, 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 no sabes cómo me siento yo ahorita. O sea, los ojos casi se me están aguando, de verdad, de verdad. Y muchísimas gracias, pues, por compartir con nosotros, regalarnos su tiempo, ¿no? No, gracias, habría que hacer esto, aunque ya, este, ¿qué le digo? El próximo año cumplo 70 años. Y mañana está el cumpleaños, ¿verdad? Sí, el día de mañana. Mañana es el cumpleaños, el 29. Gracias por tu saludo, Aldo. Claro, de verdad, aquí en parte Influenza Radio, aquí desde Aruba, un saludo muy fuerte, muy fuerte para usted, que cumpla mucho, mucho, muchos años más de vida. Gracias, 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 muchas gracias. También un saludo especial para todos. Yo creo que este programa lo está viendo el Perú, ¿no? Me imagino. Claro, perdí el Face, claro. Lo está viendo todo el Perú y todos los sitios y a los amigos que me conocen. Les deseo unas felices fiestas patrias, un saludo tremendo desde el Perú hacia todos los países que están viendo. Y les deseo lo mejor a ustedes, estas canciones que con mucha humildad y mucho cariño se los ofrezco con una amistad tremenda. Claro, maestro, muchísimas gracias. Una de las otras preguntas que le queremos hacer es sobre, usted sabe que esta pandemia, ¿no? Ha costado muchas pérdidas y más tanto a la economía, ¿no? Claro. Y usted, ¿cómo ha hecho, no? Para contrarrestar esas pérdidas? Porque sabemos que los shows virtuales, la experiencia que he tenido con los demás artistas que me han comentado, no son muy rentables. A veces la gente, los fanáticos, te quieren apoyar, pero no son muy consistentes con eso. ¿Cómo usted le ha pasado? Bueno, no ha sido fácil. Yo tuve una de las pruebas más difíciles que me dio Dios al contraer la infección del COVID. Lo contraje con toda mi familia y pasamos momentos muy desagradables. La verdad que estuvimos muy mal, mi esposa grave, yo grave, y a pesar de un costo tremendo, ¿no? O sea, monetariamente, pues, económicamente, el que no tiene sus ahorritos, su cuestión o la ayuda de los hijos, que en sí nos apoya en todo, ¿no? Y la familia en sí, ¿no? Es bien difícil poder subsistir porque, como usted ha visto en la televisión, los medios de comunicación, tanta gente muriéndose por falta de medios económicos o por falta de atención también, porque el mismo gobierno no ha preparado este momento tan difícil que ha pasado en nuestra patria, ¿no? Pues sí. Ha sido una pena grande. ¿Cuántos muertos? ¿Cuántos enfermos que todavía siguen, no? Porque al menos parece que este presidente, Sagasti, que entró momentáneamente, ha puesto en, como se llama, en carrera, estas vacunas, ¿no? Es enfocado más en eso, ¿verdad? Es enfocado mucho más en eso. Es enfocado en lo que es la salud del pueblo. Y eso es lo que tiene que enfocarse el presidente que entra. Tiene que enfocarse en esto y ser, pues, así como nosotros los artistas que hemos pasado sin tener nada, a todos le dieron por lo menos a nosotros no nos han dado nada. A los artistas nada, pues, nada. Entonces, yo creo que hay artistas de todo nivel, como se dice, ¿no? Pero para mí todos somos iguales y todos tenemos derecho porque todos brindamos una alegría, brindamos una, una, algo, la música es un relax para la gente, ¿no? Entonces, creo que ha habido, han sido un poco injustos con nosotros porque no hemos tenido prácticamente nada. Hay muchos compañeros que están prácticamente abandonados, que no tienen, que no tienen para comer, que no tienen muchas cosas. Entonces, su medicina, su cuestión, se enferman y se mueren. Muchos se han muerto, ¿no? Son muchos. No solamente el factor económico, también la parte de la no preocupación del gobierno, ¿no? Más tanto, claro. Más tanto, ¿no? Porque no ha precavido todo este tipo de problemas que iban a venir, ¿no? No, pues, y también yo creo, también juega un rol bastante importante la educación de la gente, pues, ¿no? También he estado viendo en la televisión que hacen, la gente casi ya no le importa, y las fiestas que hacen. Claro. Y yo creo que también hay que concientizar un poco más a la gente, ¿no? De que esto no es un juego. Es que le falta más educación. Eso es lo que se hubiera preocupado, ¿no? El gobierno. Claro. Uno no sabe, uno no sabe hasta que lo que, hasta que parte de su familia le pasa, ¿no? Claro, claro. Y mucha gente juega con su salud, y esto no es una cosa que va a pasar ahorita. A Dios gracias, sé que usted... A mí me han ofrecido varios viajes, pero realmente no quiero salir ya. Después ya que me he puesto mi vacuna, y no quiero preocupar a mi familia, a mis hijos. Ya usted tiene las dos vacunas, ¿verdad? Virtual, virtual, yo ya tengo mis dos vacunas, incluso me llaman para salir. No, no quiero salir. Hasta el próximo año. Claro. El próximo año me voy a Aruba, pues. Claro, vamos a ver. Estamos cocinando eso. Entonces, ¿qué le digo? Yo preocupado por hacer nada más mis conciertos virtuales, como usted lo ve, con el apoyo de mucha gente que se solidariza con nosotros los artistas. Esta es la única manera que podemos hacer, ¿no? Aunque unos artistas ahora están saliendo a trabajar, ¿no? Ojalá que les vaya bien, pero que se cuiden mucho, ¿no? Eso es lo que se le pide, pues, ¿no? Que se cuiden. Que se cuiden las normas, ¿no? Que se cuiden su mascarilla, su higiene personal y todo eso. Claro, claro que sí. Vamos a tener menos problemas y menos contagio a la familia, ¿no? ¿Y cómo le está yendo con su programa por Facebook? Bueno, este... No me quejo. Pues quisiera tener más, pero no puedo, pues, ¿no? Todo depende de la gente, ¿no? Ya, claro. Yo pienso que poco a poco esto va a tener su sitio legal y va a tener la aceptación tremenda que yo espero, ¿no? Ah, eso se conoce un poquito más. Sí, pero tengo un público que me sigue siempre, ¿eh? Tengo un público que me sigue muy especial, una cantidad muy invitable. Y en eso estamos, pues, por ejemplo, mañana que celebro mi cumpleaños, tengo artistas invitados, como por ejemplo Juanito Guzmán, un doctor que canta muy bonito. ¿Ah, ya? Música... Queríamos variar el programa con música, que te digo, de la sierra, ¿no? Ya. Tenemos música costeña. Ok. Un concertista ahí que se va a tocar un par de temitas. O sea, que va a ser un concerto virtual mañana por su cumpleaños. Sí, sí. Ahí hay otro. Le voy a Fernández, Juanito Guzmán. Después una peña que viene con todo. Emanuelito Paredes con su peña, la peña Paredes, también estará presente. Juanito Guzmán. Y chavalío, Óscar Castillo. Óscar Castillo. Ah. Para Óscar Castillo, sí. Que va a venir a cantar también acá. Hace música negra. Que canta muy bonito. Canta muy bonito. Maestro, y aparte de Facebook, ¿usted tiene otras redes sociales que utiliza? Como Instagram. ¿Me las podría dar? Claro, claro. Nosotros tenemos... Los medios que nosotros enviamos esto es por Payball y por YouTube. Ok. Ya. Y por la página de embajadores también. Por supuesto. Y hablando de los embajadores, ¿no? Ellos que son y serán eternos, ¿no? Pero ya hoy en día los CDs, los discos... Ya no hay. Ya están casi en desuso, ¿no? Ya la gente ya casi... Claro, entonces, este... Si te lo compran es solamente para cumplir contigo. Nada más. Eso, eso, eso. Eso, eso. Pero ya no lo sabes. Y ustedes, este... ¿Tienen planeado o ya están usando otra... Otro tipo de plataformas para escuchar o descargar las canciones clásicas o lo nuevo? O el nuevo material de los embajadores. Yo lo que más utilizo es Payball. Ya. Por internet en mi Payball, este... Hay temas nuevos. Hay temas nuevos que podrás tú ver porque tú conoces mi Payball. Claro. Y ahí puedes entrar y puedes ver las canciones que yo tengo, ¿no? Hay canciones nuevas bonitas, ¿ah? Muy bonitas. Que eso voy a... Este año voy a comenzar a hacerle más publicidad. Eso, maestro. O sea, ¿qué planes para lo que resta, ¿no? De este año. ¿Qué planes tiene? Para lo que resta de este año, yo creo que se viene el día de la canción criolla. De repente, alguno que otro viajecito sería mi primer viaje, ¿no? Mi primer viaje. Sería mi primer viaje, mi primera salida también, ¿no? Ya, 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 ya. Pero van a seguir componiendo, van a seguir sacando... Sé que sacaron un disco nuevo también. Sí, 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 sí. Pensamos hacer un disco nuevo, pero ya para promocionarlo el próximo año, ¿no? Ya, ya. Pero ya está en proceso de grabación el disco. Con paciencia para que salga bien, ¿no? Claro, claro, claro. Pero ya está en proceso de grabación o está en planes? No, ya está en agenda. Ah, ok, ya está agendado. Ya tiene los temas, a ver, ¿de cuántos temas estamos hablando? Sí, sí, sí. Estamos hablando de 8 a 10 temitas. De 8 a 10 temitas. Estamos ya... ¿Todos inéditos o va a ser alguna... Un reboot de alguna canción? Sí, unos conocidos y otros inéditos. Allá. Puedes enviar por Facebook o puedes compartir. Había una canción muy bonita que tuve la oportunidad de grabar, que se llama Isabel. Ajá. Claro. Maestro, pero antes de despedirnos, ¿será que nos podía tocar un pedacito de ese tema nada más? No, esa es una sorpresa para el día de hoy. ¡Hala! ¡Hala! Está bien, está bien, está bien. Ni una nota, ni una nota. Ni una nota. A ver. No, una clásica. Ajá. Ajá. Odiame por piedad, yo te lo pido. Odiame sin medida, mi clemencia. Odió, quiero más que indiferencia. 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 Influencia Radio, tenemos al maestro, al señor Carlos Guzmán aquí en Influencia Radio en Aruba para el Mundo. Maestro, creo que el programa me ha quedado corto, creo que para la próxima vez lo vamos a hacer de una hora a hora y media. Caramba, con mucho cariño para todos ustedes, pero acá hay un temita que quiero regalar, un pedacito, a ver, a ver, a ver, muestra, termino. En la pasible quietud de la noche, por el que descanse el alba, mi alma triste recuerda. Al ser que tanto amé, cuantas veces te he visto yo en mis sueños, como un ángel que abre sus alas, dándome así el placer, de tus encantos divinos de mujer. Si supieras que amargura, siento cuando me desvelo. Si supieras que cantando pasan las horas felices. Oh Jesús, yo no puedo vivir sin tu amor, sin tu amor yo prefiero morir que el dejarte de amar. Oh Jesús, yo no puedo vivir sin tu amor, sin tu amor yo prefiero morir. Y que vive el perú, y que vive el perú. Y que vive el perú. Que el dejarte de amar. Guau, maestro, grande, grande. Gracias, mi hermano. De verdad. Para todos ustedes, para todo el Perú. Muchísimas gracias, maestro. Muchísimas gracias, maestro. Y bueno, estas son mis palabras de despedida. Pues, ¿no? Agradeciéndole haberse tomado su tiempo para hacer esta entrevista por el Facebook Live, por Influencia Radio, desde aquí, desde la isla de Aruba. Mi gente, esto es Influencia Radio. Estamos con el gran, el maestro Carlos Guzmán. Aquí, desde Influencia Radio, conectado simultáneamente con la radio y con el Facebook Live. ¿Ok? Maestro, sus palabras de despedida. Y de verdad, otra vez más, un millón por haberlo tenido. De verdad, para mí ha sido un gustazo y un honor. Bueno, quiero decirles, desearles a ustedes un feliz 28 Fiesta Patrias. Una feliz Fiesta Patrias a todos ustedes. Para todos los peruanos que estén radicando en muchos países del mundo. Y quiero desearles lo mejor. Y decirles a ustedes que estoy siempre aceptando las invitaciones que tu programa, que tu programa me invite siempre. Y decirles a ustedes, gracias por escucharme. Que Dios me los bendiga y cuídense mucho. Maestro. Maestro, muchísimas gracias, de verdad. Y deseándole que vive el Perú en este bicentenario. Y, maestro, de verdad, y desearles desde aquí, otra vez más, feliz cumpleaños mañana. Que la pase con todos ustedes, queridos. Y si va a ser algo, me invita, pues no. Claro. Y lo quitamos así. Soy peruano que vive el Perú. Y bueno, mi gente, este es Aldureta, su servidor en los controles Martín Valle y Víctor Ureta. Estamos aquí desde la cabina de Influencias Radio. Ya saben, este viernes, en Rock Night Session, vamos a tener este gran grupo venezolano que se llama Aditus. Y vamos a estar con la primicia también de este otro gran grupo peruano, Fonic, que lo vamos a tener también en el Facebook Live la próxima semana. Maestro, de verdad, muchísimas gracias, un millón y hasta la próxima, maestro, de verdad. Hasta la próxima. Muchísimas gracias.